Distancia punto plano Distancia punto plano a aprenderse la fórmula La fórmula es muy fácil Porque si tengo un plano AX más BI Más CZ más D igual a 0 Y un punto X0, Y0, Z0 Lo único que hace es Sustituir el punto en el plano y hacer módulo ¿Vale? Para que sea positivo Y abajo el módulo Del vector normal Esto no Esto te lo pones con dos puntos seguros Distancia recta plano La distancia recta plano es una sorra, vamos a ver Si la recta corta el plano la distancia es 0 ¿Vale? Solo hay que calcular la distancia Si son paralelas Si son paralelas ¿Cómo sabes tú si una recta y un plano son paralelos? Tú coges el vector directo de la recta Y el normal del plano Si el producto de escala es 0 Es que son perpendiculares Pero como el vector normal es perpendicular Pues son paralelos La recta y el plano Si son paralelos Cojo un punto cualquiera de la recta Y con la fórmula anterior calculo la distancia al plano Y distancia entre dos planos Un punto de uno Al otro plano Que son cuatro chorradas Y hará una divertida ¿Vale? Que es la distancia entre dos rectas Que yo no sé hacerla, pero da igual José Luis Me da un par agreglogrado Y tres puntos Tengo que calcular cuatro Eso como la ha Distancia entre dos puntos Hay una manera muy complicada Y una manera muy fácil Como yo lo haría Te dan tres puntos, ¿no? Tienes que calcular el otro Pues tú haces una recta Con este vector director que pase por aquí ¿Vale? Y una recta Con este vector director que pase por aquí Y donde se cortan las dos Ese es el punto ¿Y la otra? No me acuerdo de lo mismo ¿Con el punto medio se podrá hacer, o no? Miraré ¿Qué pasa con el punto medio? Sí ¿Qué figura es? Un paralelado No, entonces lo tiene que hacer Saca el vector director O sea, saca estos dos puntos A ver, ¿cómo ponerle nombre? A, B, C Entonces hace una recta con el vector director A, B Que pase por C Y otra recta con el vector director A, C Que pase por B Y donde se cortan las dos, ese es el punto que busca ¿Esto te sirve a ti también? ¿Esto te sirve a ti también? ¿Lo pueden preguntar en un examen? Entonces hace una recta paralela a esta Paralela a este vector que pase por el C Y una recta paralela al vector A, C Que pase por el B Y donde se cortan es el punto de busca Distancia entre dos rectas Ni idea, ¿eh? Tenemos que empezar a explicar más corto Yo lo siento, pero yo soy ingeniero informático A mí no me... A mí no me lieto ¿Cuál es la manera operativamente más corta? Esta, dámela ¿Cómo es? Tú dámela y ya yo la programo Bueno Y dejamos una recta o así Ni recta, ni recta Nada Y dejamos un vector Nada No te lié tanto Coge los dos vector directores Y coge los dos puntos y los rectas Y te sale otro vector Y hace el producto mixto ¿Sabes lo que es el producto mixto o no? Hace un determinante con los tres Y lo que te dé Y abajo Hace el módulo del producto vectorial De los dos vectores directores Ya está Para mí operativamente esto es lo más rápido ¿Eh? Lo más rápido Y más fácil de acordarse es Coge los dos vectores y resta los dos puntos Y abajo los dos vectores Ojo cuidado que el producto vectorial Tiene que hacer módulo los dos Pero esto sabe lo que es el producto mixto o no? Ahí está Pues uno, dos, tres Hace el determinante ¿Vale? Creo que voy a formular y aquí Entonces el área del triángulo Que es Un medio por A por B por A por C ¿Vale? Y el volumen de tetraedro No tetraedro ¿Vale? Gracias por ver el video.